El protagonista ese fue DJ Silly El escolta de los 12 puntos sin fallo El escolta se fue hasta los 31 de valoración Para asegurar el dúo de cino tiempo de la temporada El escolta de los 2 puntos sin fallo 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 El escolta de los 3 puntos sin fallo ¡Gracias! ¡Gracias!